Las autoridades de Policía y Tránsito Municipal tienen ya dispuesto el operativo que se habrá de implementar desde las primeras horas de este miércoles 12 de diciembre en los alrededores del Santuario de Guadalupe con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe. Implementamos con cierres todas las calles que convergen al Santuario de la Señora de Guadalupe. Nosotros ya en la madrugada metemos ahí el dispositivo y todo el día tenemos ya gente de vialidad, tránsitos, pedestres, los cuales van a estar dando, como es una vía, por ejemplo, la de Milo Carranza que es transitable y es de más acceso a vehículos, entonces vamos a tener ya, nosotros un operativo vial sobre el lugar. Habló de cuáles vialidades se cerrarán para dar acceso a la gente que acude al Santuario de Guadalupe. Pérez Treviño siempre lo hemos cerrado de lo que es este calle Pérez Treviño con Cuactemo, de ahí desviamos la circulación hacia el sur por la Alameda Zaragoza, la calle de Lerdo, de Lerdo desde Murguilla también se cierra y en su caso pues cerraremos Murguilla y Lerdo para desviar el tráfico hacia el poniente, hacia rumbo a Fernando Proal. Tomar rutas alternas, más que nada tener conciencia para no acelerar el vehículo, no tener prisas, sabemos que son días de fiesta, somos que son días donde cuide mucho ciudadano, mucho saltillense a estas fiestas, entonces evitar provocar algún accidente. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.